¡Vamos con Fría Sofía! ¿Saben qué? Ella está buscándose quitarse el apellido Guzmán. ¡Wow! Debido a la falta de respaldo por su familia con el tema que está pasando, luego de que nadie le creyó que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando era una niña. Así es, supuestamente eso es lo que dijo Fría. TV Notas. Afirmó una fuente de la revista TV Notas que asegura ser amiga cercana a la hija de Alejandra. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta información, mi querido Pierre! ¿Sabes qué? Este tema sigue dando mucho de qué hablar todavía. El señor Enrique Guzmán estuvo en el programa hoy, el día de ayer, ha estado todos estos días. Ábrame pantalla, señor director, por favor. Ha estado en el programa todos estos días. Y la verdad, veo a un Enrique Guzmán, no sé, yo lo veo mal, mi querido Pierre. Lo veo, ya no lo veo tan molesto como lo vi la primera vez, como cuando fue con Paty Chapoy. Como que ha cambiado su forma de manejar la situación de Enrique Guzmán. Y ahora vi a un Enrique Guzmán como sumiso, como queriendo hacer las paces, como sin saber qué hacer. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo sentiste tú en esa entrevista? Pobrecito, yo la verdad, a mí me da mucha pena, Enrique Guzmán, todo lo que está pasando. La verdad es que sí, es que se ve un momento sumamente tratado. Es un momento que ya no, mejor si no, yo veo que hasta el tema de salud está deslizado, de estar no democilado, en muchos años, ya no se ve un hombre con fuerza. O sea, yo creo que ya se le está haciendo muy grande este tipo de problema. No sé hasta qué momento, todo esto ha cambiado y en qué momento comentó, pero ahora sí, vamos a, o sea, todo lo que venga para él, yo siento que le va a afectar más de lo que le está afectando. No sé, yo creo que hasta puede pasarle a los grandes, porque todavía esto no ha acabado, todavía esto va a ir para ti. No, esto sigue fuertísimo y la verdad, yo invito al señor Enrique Guzmán que no baje la guardia, que no baje la guardia, que siga hasta las últimas consecuencias. Porque ¿sabes qué, mi querido Peyer? El mundo del entretenimiento, todas las personas que se atreven a pararse adelante de una televisión, a desprestigiar la honra o la persona o una marca registrada de otra persona, eso tiene que parar. Y yo pienso que esto va a ser un antes y un después del señor Enrique Guzmán para que otro artista o cualquier wannabe que salga en la televisión a decir a mí me hicieron esto, me hicieron el otro y me hicieron acá y me hicieron allá sin pruebas. Eso tiene que parar, eso no puede seguir más. Ya no se pueden prestar los programas más de entretenimiento para que se presten para desprestigiar a un ser humano si no tienen las pruebas. Porque imagínense, o sea, por el rating, por Gustavo Adolfo Infante, querer ganar rating, están a punto de matar a este señor. Entonces, señor Enrique, usted no baje la guardia, usted siga hasta el último momento con todo lo que usted había dicho que iba a hacer legalmente y que Frida lo demuestre en una corte si es verdad lo que está diciendo. Así tienen que ser las cosas ahora. Pero, mi querido Pierre, ¿te has dado cuenta cómo Frida Sofía, como ha pasado el tiempo, ha ido perdiendo fuerza en sus palabras, su información, todo lo que habló? Y la verdad, muy pocas, se puede decir que solo sus amigos le creyeron. Fueron muy pocas personas de los medios de comunicación que le han creído a Frida Sofía, porque ella tiene un parámetro y tiene como un background, como se dice en inglés, como un historial de que ella estaba mal. Entonces, de repente salir con eso es súper complejo. Pero el señor productor nos tiene información de que ella ya no quiere ser Pinal, ya no quiere ser Guzmán, que se quiere quitar el apellido. Frida, súbame la música de atención, señor productor. Mira, no te quites solo el apellido. También, si tanta dignidad tienes, y si tan chingona eres como tú dices, y que te crees muy sácale punta, y muy pachá, y muy paca, también regrésale el apartamento a tu mamá. Salte de vivir del apartamento que tu mamá te regaló. Y también, regrésale todo el dinero que tu abuelo te dio cuando te apoyó, cuando tu mamá te quitó la ayuda económica. Y también regrésale todo el dinero a Alejandra que te ha dado durante toda tu vida. Porque tú no has trabajado, nunca has hecho nada, siempre te ha mantenido tu mamá. Entonces, si tanta dignidad tienes, si te quieres quitar el apellido, también regrésale todo lo que te sirves o te ha servido de ella. Yo pienso que sería lo justo, ¿no? Y que empiece por entregarle el apartamento. Mira, vende el apartamento y deposítale el dinero a tu mamá y se acabó el asunto. Y quítate el apellido, quítate todo que tenga que ver con ella. Porque ella muy acá, muy acá, se quiere quitar el apellido, pero ella quiere seguir dándose aire en la maca allá en Miami, en frente de la playa. Oh, no, Frida, por favor. Adelante, señor productor. Bueno, según la amiga de Frida Sofía, le aseguró a TV Notas, que está súper desconcertada. No da crédito a que su mamá apoye a su abuelo en lugar de quererle a ella. Wow. Y sin embargo, lo que más le ha dolido es que Ale se agarra del bordelino, trastorno límite de personalidad. Ajá. Que padece para desacreditarla y hacerla quedar como mentirosa. Wow. ¿Qué más? Y la supuesta amiga pidió permanecer en el anonimato y afirmó que Frida está considerándose quitarse los apellidos para que ya no la asocien más con la dinastía Guzmán Pinal. Por supuesto, además está sacada de onda porque Ale le quitó el apoyo económico, aunque eso sí, se lo esperaba y es lo que menos le asusta. Frida siempre ha trabajado. Está tan triste y enojada y sobre todo desilusionada que está pensando en tomar una decisión radical. Permítame tantito, mi querido Pierre. Pido la palabra en esta junta de ejidatarios. Yo quiero pedirle y quiero lanzar una convocatoria a todos esos managers, a todos esos restauranteros, a todos esos hoteleros de Machami, a todas esas compañías de limpieza que me llamen y el que me llame ahorita voy a dar mi teléfono en aire 323-506-3909 que me llame y que me diga que contrató a Frida Sofía barriendo, trapeando, limpiando platos, teniendo cama en un hotel. Yo le doy mil dólares. Ella nunca ha trabajado, Pierre. Ella nunca ha hecho nada. ¿De qué ha trabajado? Ella nunca ha hecho nada. Siempre ha vivido de Alejandra Guzmán, de las costillas de Alejandra Guzmán. ¿Qué más, señor productor? Pero es interesante todo lo que está diciendo la amiga y pues que se lo quite. Yo creo que Alejandra ni fue mi fan, ¿no? La gente opinando dice que se lo quite porque un apellido no hace a una mujer y yo le creo a Frida. si estoy equivocada que me perdone Dios pero yo le creo. Susy Scott. Así es. Bueno, es súper complejo. Cada quien puede creer lo que quiera, cada quien puede creer lo que desee, pero vamos a ir con la niña dice por qué va a devolver lo que le toca. Ella no pidió hacer, ella no pidió nacer. Los padres tienen responsabilidades con los hijos. No, claro que no. Eso es mentira. Los hijos, los padres no tienen ninguna responsabilidad con los hijos. Tienen la responsabilidad de educarlos, de guiarlos, pero no de mantenerlos y no de comprarles apartamentos ni de comprarles para apartamentos de lujo en frente de la plancha de Miami. Y Elsa Soto. A mí mi padre no me ha dado nada. A mí mi papá vendió no sé cuántas vacas, heredó terrenos y a mí no me regaló ni un dólar. Él no tiene responsabilidad de nada, mi mamá, ni mucho menos mi casa. Y Elsa Soto dice según el departamento se lo regaló su abuela. No, el apartamento se lo dio a Alejandra Guzmán. Es lo que dice el público. Alejandra Guzmán le compró ese apartamento con el cash y el esfuerzo de Alejandra Guzmán. Esa es información verídica porque yo estoy seguro y Alejandra siempre lo ha dicho y lo ha dicho en varias entrevistas mi querido Pierre de que ese apartamento se lo regaló a Alejandra Guzmán. ¿Cómo le gusta este tema a la gente? Le encanta. Compartan, pueblo, comenten. ¿Pero qué más está diciendo el pueblo, señor productor? Vamos, suéltese como hilo de media. Ángel, ese es el precio de la fama. Tú lo has dicho mil veces. ¿Cuál es el precio de la fama? Lo que acabas de decir. No sé qué dice. Vamos, ¿qué más? ¿Qué más dice el pueblo? Comentarios del público, por favor. Gaby, si entendió, dice Ángel, no porque eso es muy poco a lo que ella ha sufrido. Todos hemos sufrido en la vida, Pierre. Todos hemos sufrido en la vida, todos hemos pasado cosas en la vida, todos hemos tenido cosas difíciles en la vida. Lo que pasa es que Frida Sofía se victimiza de todo y quiere culpar a su mamá de todo y quiere echarle la culpa a su mamá de todo. Deberías de amar, honrar y respetar a tu madre. Si tu madre fue lo que fue e hizo lo que hizo contigo, no tenía otra forma. No sabía cómo crearte, no sabía cómo educarte. Deja de juzgarla, deja de apuntarla. Mira tu vida, mírate tú, trasciende tú, sé diferente. Dices que tu madre fue esto, estás siendo igualita o peor que Alejandra. Y Reina FM dice yo creo que no deberías de opinar así de una mujer. Yo creo que estás fuera de contexto, eres hombre, tranquilo. Dejen de manipularme mentalmente con eso de que son mujer y somos hombres. Ustedes pelean mucho por la igualdad de género. Todos los seres humanos somos iguales en esta tierra y tanto derecho tiene una mujer como derecho tiene un hombre. ¿Quieren igualdad? Todos vamos a ser iguales. Ya dejen de que ay, que eres mujer, que eres hombre. Cualquier ser humano, mi querido Pierre, sea mujer o sea hombre, necesita respeto. Nadie tiene derecho de venir al faltarle respeto a nadie y nadie tiene derecho de opinar nada malo de nadie, sea hombre o sea mujer. Hay que ser igualdad en el respeto. Dejen de poner etiquetas de que si eres hombre, de que si eres mujer, de que si eres gay, de que si eres esto, de que si eres el otro. Al final de cuentas, todos somos seres humanos y todos merecemos un respeto. Alejandra merece un respeto. Frida merece un respeto. El señor Enrique Guzmán merece un respeto. Pero la que siempre ha movido toda la olla ha sido Frida Sofía. Ella es la que ha destapado esta cloaca. Ella es la que ha sacado toda esta brotadera. Y por eso estamos hablando aquí de ella. Porque ella se expuso a que yo hable de la manera como estoy hablando de ella en este momento. Porque ella se lo expuso. Ella se lo buscó y ella siempre ha hecho su vida súper pública. No sé qué opinas tú Pierre. Es que es la verdad que no podemos tampoco conmigo pero de cierta manera hay que ver lo que es la realidad. Ella se aprestó, ella se sentó delante de los abogados infantiles y le contó todas las cosas. Entonces, si no quería encender, te hubiese guardado las cosas, te hubiese hablado por teléfono. Y claramente, no hubiésemos estado en estos momentos pintotando tanta historia. Tantas cosas han salido y van a salir todavía. O sea, llegamos a un punto donde es todo muy complejo, donde no podemos ponerlo en ningún plan pero claramente sabemos que Frida Sofía siempre es la boca de hablar de que si pone esto que si habla de su mamá que si no saca entonces al final tenemos que darlo porque es la gente de la historia como lo está contando. Y Gaby dice Angelito, pero los padres también no deben encender la ira de los hijos. Pero ¿de qué forma encendió la ira? Tú viste que Alejandra encendió la ira de Frida. ¿Y cuánto te están pagando los Guzmán? Pregunta. Me están pagando muchísimo. ¿Cuánto? No ve mi saco que me compré. Es que Alejandra Guzmán nunca encendió la mecha. Alejandra Guzmán siempre le ha dado todo. La sacó de México. La puso a estudiar. Es que miren yo conozco mucha historia porque yo sé aunque miren yo le voy a decir algo yo no soy santo de la devoción de Alejandra. Alejandra está media cucu también a mí me quiso pegar un día allá en el ¿cómo se llama? El de Glingwood. En el fórum me quiso cachetear y yo ahí tengo la foto mañana la voy a subir en el baúl de Cholanda. Alejandra es cucu pero Alejandra tan siquiera ha sido prudente y nunca ha salido a decir cosas malas de Frida públicamente. Frida inventó de que se había metido con Cristian Estrada y eso es mentira porque a mí me consta que no se metió con Cristian Estrada. Yo agarré a Cristian Estrada en el Hotel Figueroa y Cristian Estrada se estaba quedando en otro cuarto porque a mí me consta que Cristian Estrada se estaba quedando en otro cuarto. Yo no, no sé. Yo estuve con Cristian Estrada en el lobby platicando y Alejandra Guzmán tenía su propia habitación y sin embargo Frida inventó que Alejandra se había metido con Cristian y que era una quitamarido y que le había robado a todos sus novios y que pa'cha y que pa'ca suficiente. Mira, le ha traído tantas desgracias a Frida a pobre Alejandra que gracias a Frida Pueblo, no manden sus estrellas. Si estamos a nosotros nos liberan los estrellas. Disculpen, pero aquí no defendemos la claridad de las cosas. Aquí defendemos lo que es sincero y lo cierto. Aquí no vamos a poner unión ni de loca. Aquí estamos poniendo lo que es la claridad en el plato y en la mesa. Si Frida dio que hablar entonces vamos a hablar de Frida. Aquí no defendemos ni a los que ven ni a Pablo ni a Pancho ni a nadie. Aquí vamos a hablar de esto y la verdad como es la cosa.